Top 8 equipos que recibieron más dinero por sus sponsors En octavo lugar tenemos al Bayern que recibió por T-Mobile 50 millones de euros Y por Adidas recibió 60 millones de euros Está en octavo lugar el Bayern En la séptima posición tenemos al Chelsea que recibió por Infiniti 47 millones de euros Muy bajo pero lo compensa con lo que le dio Nike Que recibió 70 millones de euros por temporada Chelsea está en la séptima posición En la sexta posición tenemos al Manchester City que recibió por Etihad 65 millones de euros Y Puma le dio 76 millones de euros por temporada El Manchester City está en la sexta posición En la quinta posición tenemos al Manchester United Que recibió por Tim Weaver 55 millones de euros Y Adidas le dio 88 millones de euros por temporada El Manchester United a pesar de no tener una buena temporada en la Premier League Recibe muy buen dinero por sus sponsors Y por Adidas En la cuarta posición tenemos al Arsenal Que recibió por Emirates 58 millones de euros por temporada Más aparte Adidas le dio 88 millones de euros Como podrán ver el Arsenal está en una buena posición En la tercera posición tenemos al París Que recibe por Qatar 66 millones de euros Más aparte Nike le da 80 millones de euros por temporada En la tercera posición el París En la segunda posición tenemos al Barcelona Que recibe por Spotify 70 millones de euros Más aparte Nike le da 105 millones de euros por temporada Sin duda el Barcelona es uno de los mejores pagados En la primera posición tenemos al Rey de Europa Al Real Madrid que recibe por Emirates 70 millones de euros Más aparte Adidas le da 120 millones de euros por temporada Sin duda una barbaridad Bueno espero les haya gustado este video Nos vemos para la próxima Chao